Hola, bienvenidos. Mi nombre es Juan Pablo Cerda y junto a Rodrigo Ibáñez vamos a intentar poder responder la pregunta más relevante que se están haciendo gran parte de los inversionistas a día de hoy, producto de las mayores volatilidades que estamos viendo en los principales mercados, que es qué hacer en tiempos de mayor volatilidad. Para lo cual, Rodrigo nos va a compartir cuál es la visión que tenemos en Banchile Administradora General de Fondos, junto con las recomendaciones que nosotros le estamos dando a nuestros clientes en estos momentos de mayor volatilidad. Rodrigo. Hola a todos. Primera instancia, respecto a lo que es la visión de inversiones que tenemos los próximos 6 a 12 meses, esta se puede resumir en tres grandes ideas. La primera idea es que el mundo va camino hacia una desaceleración y esto contrasta con el escenario de recesión. La desaceleración, como su nombre lo dice, es crecer algo menos, pero no decrecer. La segunda idea tiene que ver con una inflación que va de más a menos. Probablemente a mayo todavía no llegamos al pic de la inflación en los distintos lugares del mundo, pero probablemente ya en el segundo semestre la inflación va a ir cediendo y en los próximos 6 a 12 meses esta ya definitivamente va a estar en niveles menores a los que tenemos hoy día. Y en tercer lugar, y en forma consecuente a lo anterior, las tasas de interés vemos que tienen un camino similar, en el sentido de que todavía podríamos ver algunos meses en donde las tasas pueden seguir subiendo, pero ya a partir de el tercer o cuarto trimestre estas empezarían a ceder, tal cual como la inflación. ¿Qué implica esto desde el punto de vista de las grandes clases de activos? Si en los próximos 6 a 12 meses estamos viendo una desaceleración, tasas e inflación que irían de más a menos, deberíamos ver que en primer lugar los resultados corporativos debieran moderarse, no decrecer, sino moderarse. Y en particular, si el año pasado crecieron un 50% a nivel global, este año lo deberían hacer en torno a un 6 o un 8%. En segundo lugar, también debiéramos ver que la renta fija de mejor calificación crediticia se vería algo más beneficiada si las tasas empiezan a ceder y si es un ciclo de desaceleración, ya que en ese caso los spreads corporativos se abrirían, pero no tanto como aquellas clases de renta fija de mayor riesgo de crédito. ¿Qué es lo que hemos hecho en términos de nuestros sesgos de inversión? Hoy día, como tenemos una convicción de que las tasas van a ir de más a menos, al igual que la inflación y hay desaceleración, pero no tenemos todavía tanta claridad respecto al momento exacto en que eso va a ocurrir, hemos decidido mantener nuestras posiciones en acciones y bonos y de un punto de vista más bien neutral. Y en términos de regiones, creemos que este escenario es más coherente con tener exposición en renta variable en Estados Unidos, hacia emergentes en Latinoamérica y por ahora todavía tener una neutralidad entre las clases de renta fija de high yield e investment grade, como así también en los activos chilenos dentro de los portafolios de inversión. Bueno, y esto, ¿cómo se traslada principalmente a nuestra recomendación? Y sustentando un poco nuestra recomendación, comentarles que claramente en nuestro ambiente de mayor volatilidad, cada uno de los clientes se pregunta, bueno, ¿qué es lo que hago? ¿Mantengo las inversiones como estoy a día de hoy o tomo una posición de más cautela en un activo que presente menores niveles de volatilidad? Y para poder responder y sustentar nuestra recomendación, acá les vamos a presentar dos casos prácticos, el cual el primero fue la fuerte volatilidad que sufrió el mercado en la crisis subprime y el segundo, las volatilidades generadas durante el periodo de la pandemia. En este caso en particular, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Dos ejemplos en los cuales representan bastante bien qué es lo que están viendo los clientes a día de hoy. El ejemplo en que consta, cliente invierte un millón de pesos un día antes que estalle la crisis subprime en Estados Unidos y en la parte más baja del mercado, que incorpora las pérdidas cercanas a un 31% durante el 22 de septiembre del 2008 hasta el 28 de octubre del mismo año, su capital de un millón de pesos se transformó en 693 mil pesos. Por lo tanto, una pérdida cercana a un 31%. Y eso es básicamente lo mismo que hoy día varios clientes se están preguntando. Bueno, el resultado es básicamente ver qué fue lo que pasó con las dos decisiones de inversión que puede tomar un cliente en periodos de un año después de eso, tres años y cinco años. Como ustedes lo pueden ver en la tabla, en la tabla que está en la parte inferior, si el cliente que invirtió en el portafolio activo agresivo hubiera continuado en el portafolio activo agresivo, en un año ya hubiera recuperado más que su capital inicial y en el plazo de tres años y cinco años hubiera visto muy buena rentabilidad asociada a su inversión. Pero, por otro lado, los clientes que tomaron la decisión de trasladar esos 693 mil pesos a un fondo Money Market, en un año solamente recuperaron algo cercano a 35 mil pesos. Y en tres y cinco años ni siquiera alcanzaron a recuperar su capital inicial de inversión. Y este ejemplo es bastante parecido a lo que ocurrió durante la crisis del coronavirus durante el año 2020. Entonces, en resumen, y para ir al punto más concreto, nuestra recomendación es que los clientes se mantengan dentro de la clase de activo en la cual están invirtiendo, que mantengan el mismo perfil riesgo retorno, porque esa clase de activo es la única que le va a permitir poder acelerar la recuperación, llegar a capital inicial y generar buenas rentabilidades en un periodo de mediano y largo plazo. Hace un cambio a otro perfil, gana por el lado de tener menos volatilidad, pero pierde la capacidad de poder recuperar de manera más rápido las pérdidas generadas por la volatilidad del mercado. Por lo tanto, en este escenario base, nosotros los invitamos a que contacten con sus ejecutivos habituales de inversión, y ellos les pueden dar mayores detalles respecto a nuestra visión de mercado y cómo lo estamos implementando a través de los diferentes portafolios activos.